Y el viceministerio de transporte instaló cámaras de videovigilancia en el tramo de los Chorros, carretera Panamericana. Estas estarán conectadas a un centro de monitoreo que les permitirá conocer cómo se encuentra el panorama en ese sector y poder tomar acciones. Buscan la atención de emergencias de forma oportuna y gestionar de mejor manera el tráfico vehicular.